Las míticas canciones de Michael Jackson vuelven a Zaragoza en forma de musical, en un espectáculo que repasa cerca de una treintena de temas del reconocido cantante y que se podrá ver en el Palacio de Congresos de la Expo de la capital aragonesa del 12 al 16 de octubre. Era un gran reto hacer ese espectáculo porque Michael Jackson era indudable su calidad artística, tanto vocal como coreográfica como puesta en escena, entonces se ha apostado mucho por la calidad artística, los castings han sido muy duros, de voces, de bailarines, de músicos, y se ha conseguido un espectáculo que gusta hasta a quien no le gusta a Michael Jackson. Se trata de un espectáculo con una importante puesta en escena y en el que participan más de 40 artistas sobre el escenario. Importantes efectos especiales y un coro gospel son algunas de las sorpresas que ofrece este musical que ya pasó por Zaragoza el pasado año. De todo el engranaje de Forever Kino Pop, las novedades que se han añadido no repercuten en nada de lo que ha sido siempre la esencia de lo que se estrenó en Madrid. Ha sido un incremento, no se ha recortado en nada. Ese coro gospel, los efectos especiales, todas las recreaciones más importantes de lo que Michael Jackson ha ido haciendo a lo largo de toda su carrera en las respectivas giras. Las entradas se pueden adquirir desde este lunes en los cajeros CAI para todas las funciones del musical.